Bien, seguimos con más de este ambiente navideño, por supuesto, dándole apertura a este mes de diciembre desde la placita de Susi, con un ambiente agradable, dándole recorrido completo a usted. Y es por eso que queremos nuevamente hacer un enlace con nuestra compañera Madeline Chavarría, que se encuentra desde el mercado de Santa Lucía. Madeline, ¿cómo está el ambiente a esta hora de la mañana? Precisamente desde este sector del país. Vamos con usted. Así es compañero, muchísimas gracias y yo sigo recorriendo este hermoso lugar de Santa Lucía. Ahora me he trasladado para el mercado y quiero que todos me acompañen para que podamos conocer a estos emprendedores que sin duda alguna nos caracterizan como hondureños trabajadores, que día a día luchan por sobrevivir, luchan por sacar a su familia adelante. Acompáñenme para poder conversar un poco con ellos para ver qué tienen preparado para todos los turistas en esta temporada navideña, que sin duda alguna todos los hondureños y también personas extranjeras visitan este hermoso lugar aquí. Nos encontramos en un lugar de verduras. Vamos a tratar de conversar con la amiga que está vendiendo. Hola, hola. Amiga, ¿cuál es su nombre? Jocelyn, estamos para Hola Honduras. Coméntenos, ¿qué está ofreciendo? Estamos en víspera de Navidad y sin duda alguna muchos turistas y personas de nuestro país están pensando venir aquí. Bueno, lo que tenemos son frutas y verduras. ¿A cuánto los precios? Variado, esto cambia bastante ahorita en esta época. ¿Cómo han estado las ventas últimamente? Normales, no. Ni mucho alto ni muy alto. Para temporada navideña ya están preparadas algunas cosas que se venden. ¿Qué tienen ustedes? Bueno, lo normal, manzanas, uvas, cosas así. Frutas más que todo. Bueno, invito a las personas turistas que van a venir a conocer este hermoso lugar de nuestro país a que vengan a su local. ¿Cómo se llama para que quien solo venga? Bueno, todo aquí es el mercado, ¿verdad? El mercado dominical. Y de ahí pues cada quien tiene su puestecito. No tenemos nombre ni nada así por el estilo. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a tratar de ir a otros locales de estos hondureños para ver qué nos ofrecen. Bueno, acá tenemos venta de golosinas. Hola amigos, estamos para Hola Honduras. Hola Honduras. Quisiéramos saber qué ofrecen, cómo están las ventas y preparándonos para esta víspera de Navidad. Claro que sí. Hola, mucho gusto. Estoy María José. Y pues aquí estamos ya en ventas de baleadas, panqueques, pan blancos y de mucho más. ¿Están listos, preparados para la temporada navideña para todos los turistas que van a venir? Claro que sí, para todos en la mañana. ¿Cómo están los precios? Pues las baleadas están a 25 sencillas y 20, y los pan blancos, palentíes con frijoles, queso, mantequilla, hay panqueques a 10 y hay sanguchitos a 10 también. Invito a las personas que vengan a comprarles de esas deliciosas golosinas. Claro, pueden venir a conocer este bello pueblo con sus cosas y todas. Pueden venir y pueden venir a disfrutar de nuestra comida. Muchísimas gracias. Bueno, ya escuchamos a estos hermosos emprendedores y que sin duda alguna nos caracterizan como hondureños. Bueno, en estas horas de la mañana todavía algunos locales están cerrados, pero ya a tipo 10 de la mañana estarán abiertos a usted. Puede venir, sin duda alguna, en esta temporada navideña a apoyar a los emprendedores. Entonces, recordemos apoyar a nuestros hermanos, todos juntos, amándonos y apoyándonos. Compañeros, desde aquí es del mercado, yo retorno hasta el lugar donde nos encontramos. Bueno, gracias Madeline Chavarría por esta amplia información y nos vamos a ir a pausa comercial. Al regresar venimos con entrevistas y también música que usted no se puede perder en este especial de Navidad de Hola Honduras.